¿Me pueden ir acordando qué es la fotosíntesis? ¿Para qué sirve la fotosíntesis? Es el proceso mediante el cual la planta adquiere su energía a través de la luz del sol. Muy bien, exactamente. Yo iba a decir eso. Y bueno, listo. Y aparte de eso, ¿qué fases tiene la fotosíntesis? Profesor, no se lo escucha. ¿Qué fases tiene la fotosíntesis? ¿Qué fases tiene la fotosíntesis? Entonces, chicos, vamos a concluir con el tema de la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, lo que estábamos preguntando es que ¿qué es la fotosíntesis, entonces? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Y en qué fases? ¿Cuántas fases tendrá la fotosíntesis? Creo que son tres fases, ¿no? ¿Un cinco? Tres, tres. ¿Tres fases? Para que la planta tenga un día. ¿De acuerdo todos con tres fases? ¿Alguien dijo por ahí dos? No, creo que no. Todos dijeron tres. Tiene dos. Tiene dos fases nada más. Por eso creo que dos. ¿Cuáles son esas dos fases? Yo no me acuerdo, pero una tiene que ver con la que le pega la luz del sol, algo así. Y la otra, cuando ya la transforma en energía. Ya la está transformando en energía para la planta. ¡Ay, déjame hablar! Entonces, vamos a denominar más bien que va a tener una fase en presencia de luz y otra en ausencia de luz. ¿Listo? Esas dos van a ser las dos fases. ¿Vale? Entonces, ¿me escuchan chicos? Sí. Ok. Entonces, fíjense, habíamos hablado de que dentro pues de nuestro sistema, bueno, dentro de la planta vamos a tener algo que se llama fotosistema, ¿cierto? Que van a ser dos fotosistemas, ¿cierto? Entonces, perdón, un segundito chicos. No, Daniela, ya. Ya. ¡Ey, pero! Listo. Entonces, oído chicos. Entonces, bueno, vamos a ver entonces las etapas de la fotosistema. Les estaba diciendo entonces que se veían en dos etapas, ¿cierto? Que era una etapa en presencia de luz y otra en ausencia de luz, ¿cierto? Que el primer lugar donde iba a llegar la luz, bueno, dentro de la planta, ¿a dónde era? O ¿cómo era el proceso de la luz dentro de la planta? ¿Quién me acuerda? ¿Cómo es así? O sea, la planta, ¿cómo entra la luz a la planta? O sea, ¿a dónde llega? ¿Cómo llega? Pues llega a las hojas y el tallo, ¿no? Sí, exactamente, pero ¿a qué parte? ¿A la raíz? A la raíz. ¿A la hoja, no? No. Pues a la muertecita de afuera, como a la piel. Sí. ¿A las hojas, no? A las hojas, sí, muy bien. ¿A qué parte de las hojas? Vámonos más adentro. A la raízita, es como las venitas son. Bueno, pero ¿cómo se llama toda esa parte verde que va a recibir la luz? Centro de reacción. La hoja, sí, pero ¿dónde va a llegar? ¿Cómo se llama esa estructura? A las moléculas de clorofila, dos. Sí, ahí va a retener la luz, pero ¿cómo se llama? ¿Dónde están esas moléculas de clorofila? En el fotosistema. En la hoja. En unas capas, pero no sé cómo se llaman. Esas capas, exactamente. ¿Cómo se llaman? Fotorreceptores, algo así. Esos son los pigmentos. Son los más importantes de la célula vegetal para poder hacer fotosíntesis. ¿Espidemis? ¿A la porencelula? Los cloroplastos. ¿Espidemis, algo así? Los cloroplastos, los cloroplastos. Los cloroplastos van a ser la parte más importante donde va a realizarse la fotosíntesis. Es ahí donde están las membranas que se llaman los tilacoides. ¿Dónde? ¿Dónde es que están? En los cloroplastos. Cloroplastos. Venimos mirándose los cloroplastos hace ratico. Fíjense acá. Les había mostrado incluso el dibujo de los cloroplastos. ¿Cierto? De los tilacoides. Los cloroplastos. Sí. Entonces, para que no se les olvide, vamos a hacer una cosa, que es esta actividad. Va a dibujar una hoja de una planta con todas sus partes y definir cada una de ellas. ¿Listo? Para que no se les olvide. ¿Cuándo se les olvide la actividad? No, para la otra semana. Dale. Para que no se les olvide. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos. Estábamos acá en que íbamos a tener unos fotosistemas, ¿cierto? Entonces, van a haber dos fotosistemas, ¿cierto? ¿Por qué fotosistema 1 y por qué fotosistema 2? ¿Quién me dice? ¿Por qué a uno le pusieron fotosistema 1 y al otro fotosistema 2? El segundo es el que la distribuye, ¿no? El primero es el que como la retiene, algo así. Bueno, ¿y por qué le pusieron esos nombres? ¿Por qué tiene primero el nombre el 2 si está primero que el 1? Dios. Bueno, ya les explico. Entonces. Entonces, ya sabemos que, bueno, va a entrar la luz y va a entrar directamente acá. A los tilacoides, ¿cierto? A principalmente el fotosistema. Y va a llegar a las moléculas de clorofila. Ahí es donde se va a plantar principalmente, pues, nuestra luz, ¿cierto? Y bueno, esto va a ser como una antena para esa luz. Por eso dice acá, complejo de antena. Ahí va a ser como esa antena de la luz que va a decir, acá es donde se tiene que plantar. ¿Listo? Y ya después de ahí, pues, se van a liberar unos electrones y empezará un proceso que se llama cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Entonces, fíjense. Esta era la cadena transportadora de electrones. Era el dibujo que estábamos viendo la vez pasada. Porque entonces tenemos primero este fotosistema y luego este fotosistema. A ver, ¿quién se acuerda? Era algo tonto. Sí, me acuerdo que estamos ahí, pero no me acuerdo porque era el 1 y el 2. Bueno, porque el fotosistema 2 fue descubierto primero que el fotosistema 1. ¿Listo? Digo, porque el fotosistema, o sea, este fotosistema fue descubierto primero. Y luego fue descubierto este. ¿Listo? Por eso este se llama 1 y este se llama 2. Así el proceso inicia en el fotosistema 2. ¿Listo? Fue por cuestiones de descubrimiento. Entonces ya sabíamos, chicos, que íbamos a tener este fotosistema 2. ¿Cierto? ¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa en este lado? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué pasa ahí abajo del fotosistema 2? Se retiene la de fielto. Los rayos, algo así. Bueno, ¿pero qué más pasa? ¿Separar las moléculas? ¿Separar las moléculas para crear qué? ATP y NADPH. Pero yo el ATP y el DNAPH. Acá veo el ATP y acá el DNAPH. Yo estoy hablando desde aquí abajo. ¿Agua y oxígeno y hidrógeno? ¿Oxígeno? Oxígeno e hidrógeno. Y también pues va a producir agua. ¿Listo? Entonces ya sabemos, chicos, vuelvo y les digo. La primera parte de la fotosíntesis va a ser la producción, pues obviamente de ATP y de NADPH, pero al final. Pero al principio se van a formar moléculas de agua y moléculas de oxígeno. ¿Listo? Pero es que a partir, y obviamente esto se va a formar a partir de qué? Este oxígeno. ¿De la planta que necesita recibir? De la fotosíntesis, ¿no? O sea, a partir de... Pero la planta que necesita, ¿qué moléculas necesita recibir para poder formar oxígeno? ¿Dioxido de carbono no es? Dioxido de carbono. Muy bien. ¿Listo? La planta necesita dióxido de carbono y a partir de ese dióxido de carbono va a poder sintetizar oxígeno, hidrógeno y bueno, va a necesitar de agua para poder realizar ese proceso. ¿Listo? Entonces, primera parte, ya sabemos, retiene pues la luz, dióxido de carbono y agua. Y en el fotosistema 2, ¿qué va a pasar? Pues se va a producir agua y digo, se va a producir oxígeno y se van a producir pues hidrógenos, moléculas de hidrógeno libre. Pero si nos damos cuenta, chicos, el oxígeno es el que se va a liberar totalmente de la planta, pues al ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿y cómo vamos nosotros a revisarlo? Pues obviamente porque nos va a llegar a nosotros, ¿cierto? Pero, si se dan cuenta, acá hay dos moléculas de hidrógeno, ¿cierto? ¿Dónde más ven esas moléculas de hidrógeno? En el dibujo, ¿no? Acá arribita, arribita del... Fíjense que el hidrógeno, exactamente, fíjense que el hidrógeno va a viajar, ¿junto con qué? Con el electrón, ¿cierto? O abajo, o sea, en ese mismo, pero abajo y otro. Exactamente, es el viaje del hidrógeno, ¿listo? Y fíjense que se producen dos moléculas de hidrógeno, ¿no? O sea, hay dos moléculas de hidrógeno. Fíjense que acá, en el proceso de la NADP reductasa, va a producir NADPH porque ese H, una de las moléculas de hidrógeno que se liberó en el fotosistema 2, va... Se quedó con eso, ¿no? Exactamente, fíjense, acá transforma el NADP en NADPH, ¿listo? Y acá simplemente va a ayudar a sintetizar la producción de ATP, en la ATP sin de taza, ¿listo? Entonces vamos de nuevo y vamos con más lentitud y con más tranquilidad. Entonces ya sabemos chicos que, primero, el fotón va a llegar... Acá tenemos el fotón, que el fotón ya sabemos que es una molécula de luz, ¿listo? Una propiedad de la luz, un elemento de la luz, como quieran decir. Es decir, llega el fotosistema número 2, ¿cierto? En el fotosistema número 2, ¿qué va a pasar? Pues como ya tenemos en la planta dióxido de carbono y lo que es la parte de agua... Ah, bueno, va a llegar acá, a esta parte, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta parte? El centro de reacción. ¿Qué hay en el centro de reacción del fotosistema número 2? Pues lo que llegó, ¿no? Sí, pero ¿qué hay ahí para recibir la luz o estos fotones? ¿El dióxido de carbono? No tanto. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí para recibir la luz? ¿Qué recibe la luz? Agua, no estoy... Acabamos de verlo hace un segundo. Esto es un fotosistema. O sea, que esa capita, esa cosita que se ve ahí, ¿está en el 1 y en el 2? ¿Listo? Ambos tienen un centro de reacción y ambos tienen moléculas de clorofila, las cuales, las moléculas de clorofila, son las que van a recibir la luz. ¿Listo? Entonces, ese dibujo anterior es este mismo dibujito. Y el centro de reacción va a estar aquí abajo, que es donde van a llegar estos electrones. ¿Listo? Y obviamente, pues, en ese mismo centro de reacción van a estar los pigmentos. ¿Listo? Solo que, pues, no se van a dibujar tanto porque, pues, es muy pequeño. ¿Vale? Y a partir, pues, de esa reacción, de esa reacción se va a producir oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Creo que sí. Listo, vamos de nuevo. Entonces, tenemos el fotón que es, pues, ya sabemos que es la unidad de la luz. Llega al fotosistema número 2, ¿cierto? ¿Qué pasa en el fotosistema número 2 con esas moléculas de luz o con esas unidades de luz? ¿Se dejan de ser N o se produce con N, A, D, P, A, D, P? No, pero vamos por partes. ¿Qué pasa con esa luz? ¿A dónde llega? A los huequitos, se quedan en los huequitos esos, ¿no? Al centro de reacción. Al centro de reacción, ¿cierto? Entonces, en el centro de reacción, ¿qué hay? Pigmentos. Pigmentos, ¿cierto? Y entonces, en esos pigmentos es que se van a recibir esas moléculas de luz, ¿cierto? O esos fotones, ¿listo? Y a partir de esa reacción, ¿qué va a pasar? Pues, se va a liberar oxígeno y se va a liberar hidrógeno, ¿listo? Y se produce agua. No, el agua es la que va a ayudar a producir esto. O sea, el agua ya está. El agua, la planta la absorbe. Claro, el agua, por eso que hay que echarle agüita a las plantas, porque ellas, a partir de esa agua y el dióxido de carbono, es que van a sintetizar oxígeno y las dos moléculas de hidrógeno, ¿listo? Ya entiendo. Y bueno, se van a liberar unos electrones, ¿listo? Por eso se llama cadena transportadora de electrones, porque a partir de esa luz se van a liberar electrones. Esos electrones van a tomar un camino. Pasa por el citocromo. Citocromo es una molécula la cual necesita de hidrógeno. Simplemente es como el paso. O sea, no es que se produzca la gran cosa o algo así, sino que va a ayudar simplemente a generar como ese paso del electrón antes. Es como una preparación antes de llegar a la NAP reductasa y a la ATP sintetasa, ¿listo? Entonces tenemos que pasar por acá. Y acá en la fase número 1, bueno en el fotosistema número 1, va a pasar lo mismo básicamente que en el fotosistema número 2. La diferencia es que aquí ya no se va a liberar oxígeno, ¿listo? Simplemente pues va a estar ahí nuestras moléculas, ¿listo? Ahí va a recibir los electrones. También se va a recibir la luz, ¿listo? Pero el electrón sigue su camino, chun, 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 chun. Y ese hidrógeno que nosotros tenemos acá, fíjense, acá se va a unir con el NADP que produce la NADP reductasa, ¿listo? ¿Qué es esa NADP reductasa? ¿Quién me acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Energía? No. ¿Cómo el alimento de la planta? No sé. No, la verdad no sé, no me acuerdo. No, pero sí, sí, sí. El NADP-H y de la ATP sí, pero ¿la reductasa qué es? NADP reductasa. ¿Azúcar? ¿Cuándo terminaba en esa palabra, asa, ¿qué significaba que era? Dor. ¿Un asa? Una de... El profesor ya debe estar aburrido de nosotros. Uy, será, qué fastidio no aprender nada. ¿Encima? Una encima, muy bien. Una encima. Eso no aprendes carrega y Diana. No, no lo acordé de nada. Una encima, una encima. No, 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 igualmente yo comprendo, chico, porque... Se le acabaron las posibilidades. No, 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 yo comprendo porque igualmente pues esto son muchos nombres y son muchos procesos. Qué fastidios, sí, uno no sabe ya. El proceso, la cosa cuál es. La cosa es que ustedes simplemente se acuerdan nuevamente hasta que volvemos a ponerlo. Y pues ese ha sido el error. Entonces tocas como dejar cositas para que vayan recordando. Entonces, bueno, eso es una enzima. Ya sabemos que lo que termina en asa, por lo general, es una enzima. ¿Una enzima qué es? ¿Qué es una enzima? ¿Quién se acuerda que es una enzima? Es un componente. ¿Para qué? O como una celulita. ¿Para qué? Y esa palabra enzima es muy importante. O sea, porque no solo participa en ese proceso. ¿Cómo? Los enzimas. Yo he escuchado esa palabra en varios lados. Claro, porque es que ya sencillas. ¿Cómo defensas o algo así? No tanto defensas. Van a ser... ¿Cómo? Van a ser unas proteínas. Démoslo en proteínas. ¿Listo? Van a ser unas proteínas que van a ayudar a qué? Esas proteínas van a ayudar a sintetizar. ¿A sintetizar qué? Pues en este caso, en este caso, pues, van a sintetizar NADPH y la ATP sintetasa, pues, va a sintetizar ATP. ¿Listo? O sea, no tiene... O sea, el nombre, créanme, no tiene pérdida. NADP reductasa produce NADPH. Pues, obviamente, produce NADP, pero el hidrógeno que está por ahí suelto dando vueltas se va a unir. Cuando pasa eso, se le pone una hecha al final. Exactamente. Entonces, NADP produce NADP. Ya, o sea, no tiene misterio esa vaina. Y ATP sintetasa produce ¿qué? ATP. ¿Listo? O sea, eso no tiene misterio. ADP también va a producir, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Profesor. Señor. ¿Qué significa ATP? ADENIN TRIFOSFATO. Dejemos de NADP. Sí, tengan los nombrecitos ahí. Entonces, bueno, esto va a ser más o menos el proceso o la ruta que van a tomar los electrones. ¿Listo? Fíjense que aquí el hidrógeno va a ayudar a sintetizar ¿qué? El ATP. El ATP. Muy bien. ¿No? Sí, exactamente. Ya aprendí, ya soy químico. Fíjense que el nombre, si el ADN TRIFOSFATO les pareció difícil, NADPH significa nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. ¿Listo? ¿What? Y ese es punto de evaluación. ¿Nicotinamida quién? NADPH, ¿qué significa? Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. ¿Nicotinamida adenina? ¿Cómo vas a saber eso? Entonces, N, nicotinamida. Nicotinamida. La A es adenina. Adenina, sí. Pues. Y la B significa dinucleótido. No, ya se me olvidó. ¿Cómo se llama? Y P, pues es fosfato. ¿Fosfato? ¿Y H? Y se le une una molécula de hidrógeno que es H. Wow. Ahora díganlo todo completo. Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. No. Dejémoslo en NADPH. Entonces, si esto es adenosintrifosfato porque tiene tres moléculas de fosfato. ¿Qué será ADP? Lo mismo, pero con dos fosfatos nomás. Exactamente. Dos fosfatos nomás. Muy bien. ¿Y cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría entonces? Igual que el otro, no es sin la D. Sí, pero ¿cómo es el otro? ¿Cómo es el ATP? ¿El ATP qué significa? ATP significa adenosintrifosfato. Entonces el otro sería adenosintrifosfato. Exactamente. Muy bien, Escarga. Muy bien. Escarga está pero volando. Entonces, fíjense que acá el proceso, o sea, realmente el proceso complicado acá de todo esto es aprenderse los nombres. O sea, ustedes yo creo que ven el dibujo y ya más o menos saben cómo podría o cómo es esa ruta de los electrones. ¿Listo? O sea, el fotosistema 2, el fotosistema 1, ayuda a producir NADPH y ATP. Y eso transforma. ¿Y esas dos moléculas para qué nos van a servir en la fotosíntesis? Para producir la energía de la planta. Exactamente. Pues sí, más o menos. Ya vamos a ver. Pero no, sí, o sea, sí tiene que ver mucho realmente. Únicamente, sí, es eso, ¿no? Todo eso es para la energía de la planta. Exactamente. Entonces, fíjense, acá vamos a ver entonces el tapas de la fotosíntesis. ¿Qué es esto? Eso es un... Parece una célula. Pero ¿qué es? Ya nos ha demostrado eso. Nos ha dicho el nombre. Etapa de la fotosíntesis, el paciente del membrano. ¿Era cosita que estaba dentro de las otras cositas? ¿Era no está en la célula? ¿Era no está en la célula? ¿Pero cómo se llama este organelo? ¿Cómo se llama? ¡Oh! A ver, vamos, muchachos, vamos, vamos. Ese era el que estaba dentro del otro circulito, ¿no? ¡Cloroplastos! ¡Muy bien, Diana! ¡Cloroplastos! ¿Cuál viene lo dije yo, profe? No, lo dijo Diana por allá en el fondo primero. ¡Cloroplastos! ¡Muy bien! ¡Cloroplastos! Entonces, fíjense que dentro del cloro... Pero ya sabíamos que dentro del cloroplasto hay tilacoides. Simplemente veo tilacoides, pues, ahí está el cloroplasto. Y hay ATP sintetasa. ¿Y qué es ATP sintetasa? Lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué es eso? Diana, la enzima esa. La enzima, ¿qué produce qué? Que produce todas esas letras con una... Proteínas, no proteínas. ¿Qué produce la ATP sintetasa? Unas letras con una... Unas energías, un cacho, no sé. ¿Pero cómo se llaman esas moléculas? NDPH. ¿No? ¿Se murió otra vez el profe? No lo puedo creer. Pero aquí le di un paro cardíaco. No lo puedo creer. Les acabo de decir hace un segundo. ¿Qué produce? N-A-D-P reductasa produce N-A-D-P-H. ¿Y qué le dije? Ah, produce N-A-D-P. Y ATP sintetasa produce N-A-D-P. ¿Qué? ¿Qué le dijimos? Pues usted me dijo N-A-D-P-H. ¿Y esto qué es? Por eso... Pero, pero... Pero... Pero, 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 ya me perdí, profe. Devuelva la diapositiva. Ay, pues simplemente ATP sintetasa produce solo ATP, quitar el sintetasa y ya. Sí, ya. Por eso. Ah, bueno, gracias. Eso es. Se le quita el sintetasa y listo. Eso es. Dije, estaba bien, porque si no hay, si no hay N-A-D-P-H, bueno, eso, no puede haber ATP sintetasa. O me equivoco. Pero yo dije, ¿qué produce el ATP sintetasa? Solo el ATP sintetasa, pregunté. ATP produce. Ahí está. Muy bien, Jonathan, muy bien. Entonces, ya sabemos que todo este proceso que acabamos de ver se va a ver es en la membrana del tilacoides. ¿Listo? Eso. Que va a estar dentro del cloroplasto. ¿Listo? Entonces, ya pueden irse quitando la imagen de que la fotosíntesis es solo que ustedes miran una planta y se produce fotosíntesis. No fue una pregunta. Es un proceso largo. Sí, dime. Profe, ¿no existen nombres más fáciles de aprender? En serio, profe, no sabría. Eso es que hay nombres peores dentro de biología. No. Es que eso es la biología, ¿no? Solo nombres y memoria, realmente. Nombres y memoria. Y ya, digamos, a partir de eso es que se puede realizar diferentes tipos de expedientes. O sea, que el profe debe tener buena memoria. Sí, no tanto. Entonces, ya la tienes ganada, ya la tienes ganada. Bueno, sí la digo, chicos. Entonces, bueno, vamos a ver qué. Lo que les decía hace un momento. Vamos a tener fotosistema 1 y fotosistemas 2. Cuando ustedes ven este 700 NM, ¿qué será 700 NM? Debe ser algún producto de la ATP. No sé, moléculas. Pero, ¿qué será NM? Nanomoléculas. Si fuera física, ¿qué sería NM? NM. No, la M serían metros. Exactamente. ¿Y la N? Nanómetros sería. Nanómetros, exactamente. Muy bien. Nanómetros y metros. Nanómetros, nanómetros. Aquí estamos hablando de 700 nanómetros. ¿Listo? Pues, el fotosistema 1, chicos, que es este de acá, va a tener una, digamos, va a absorber partículas de luz de 700 nanómetros. ¿Listo? Entonces, es la capacidad de luz que puede absorber. Exactamente. Muy chiquiticas. Y el fotosistema 2, pues, va a absorber unas más pequeñas aún, que es de 680 nanómetros. ¿Listo? Entonces... ¿Profe? ¿Sí? Nosotros podemos ver eso, o sea, no el proceso, pero sí podemos ver todas esas cositas que usted está diciendo ahí, o sea, en la vida real. O sea... Pero eso es con... ¿La hoja de verdad? Eso es con, eso toca como con microscopía electrónica, o sea, eso es una cosa muy, muy... Y no es que se vea así como se ve en un dibujo, ¿no? Digamos, eso se puede ver así, como pedazos de cositas así, ya. O sea, si no es que se vea así el dibujo, no es que se vea el dibujito así, no es que uno se ponga al microscopio y vea los dibujitos así. Ustedes tenían un trabajo para hacer hoy, ¿no? No les olvide que tenía hasta por la noche de... ¿Cuál? Es de la clorofila. ¿Cuál? Yo acá no tengo anotada ninguna tarea. ¿Profe, qué toca hacer? Yo les dije que les tocaba buscar que era, bueno, que, digamos, que era la clorofila, la clorofila y la clorofila. ¿La clorofila? ¿Carotenoides? ¿Carotenoides? Y antoceles. ¿Carotenoides? ¿Algo así? Exactamente. ¿En dónde? Yo no tengo eso. Bueno, ya saben, anoten. ¿Cómo era? Yo no tengo el grupo de eso, ¿sí? Sí. Tienen hasta hoy a las 11.59 de la noche para enviarme eso. Vea, es... Si llega a las 12, ya no se les va algo. Pero bueno, ahorita se los dice en el grupo. Entonces, chicos, el fotosistema 1, en el fotosistema 1, que es este de acá, vamos a tener clorofila A. ¿Listo? Y ese absorbe partículas de luz de 700 nanómetros. Y en el fotosistema 2 vamos a tener clorofila B. ¿Listo? Y acá se va a absorber partículas de 680 nanómetros. Por eso, pues, van a recibir también sus nombres. ¿Listo? El fotosistema 1 se llama P700 y el fotosistema 2 se llama P680. Creo que ahí sí no hay ninguna duda de eso, ¿cierto? No, ya no hay duda de nombre. Listo. Ya sabemos que en tercer fotosistema 1, 700, fotosistema 2, 680. En el fotosistema 1 vamos a tener clorofila A y en el fotosistema 2 vamos a tener clorofila B. Uy, nos acaba de ser la respuesta en la tarea. No, no están así. Tienen que profundizar un poquito, ¿no? Entonces, yo les había dicho que, bueno, tenemos dos etapas de la fotosíntesis, ¿cierto? Y una de esas etapas era la fase oscura. ¿La fase clara o algo así? ¿Cuál fue la fase que acabamos de ver? La fase, o sea, es mal llamada fase oscura porque realmente es fase en ausencia de luz. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá ya no, o sea, ¿por qué? Esa no es la que acabamos de ver. Exactamente, esa no es la que acabamos de ver. Muy bien. O sea, ¿en qué plantas está? Porque se está utilizando ese fotón, ¿no? ¿Cómo? Porque se está utilizando ese fotón, ese solicito ahí. Exactamente. Acá se está haciendo el proceso de la fotosíntesis en la fase clara, bueno, fase presíntesis de la luz porque van a estar de los fotones que van a ingresar al fotosistema, ¿cierto? Y ya acá en la fase oscura mal llamada o en la fase oscura o en la fase de la ausencia de la luz, pues fíjense que aquí ya no, o sea, fíjense, no, sino aquí ya no vamos a necesitar de luz. ¿Listo? Acá ya simplemente vamos a trabajar con qué? Con los productos de la fase en presencia de la luz. ¿Cuáles son los procesos de la fotosíntesis en la fase de la luz? ¿Cuáles son los productos? ¿Qué se produce? ATP y sintetano. Oxígeno, ¿no? ATP y ¿qué más? Bueno, sí, oxígeno también, oxígeno también, oxígeno también, pero para la fase. ATP y ADP. NADPH. Esa cosa. Y NADPH. ¿Qué es NADPH? No, ya se me olvidó. Nucleotido, yo no sé quién más. Fosfato. A ver quién. Profe, puede poner un momentico. Yo me la sé. A ver. Nico, tira, mina de nina de Nico. Nico le está diciendo. No, Nico no está acá, ya no puede estar acá. Alguien está, alguien está escuchando. Sí, por ahí se escucha una voz. No, estoy con mi papá. No, no, no. Alirio. Pero creo que esa voz es... No, es de otro micrófono. Sí, es de otro micrófono. Creo que es de Estefani. Bueno, profe. Sí. Sí, es que sí, es que sí era Estefani. Estaban las dos hablando a la vez. Señor. La anterior diapositiva, por favor. Cinco segundos. Voy, 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 voy. Ahí está. Gracias. el fotosistema